Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo Lice. Como podéis ver, aquí tengo a Ester. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venga. Sin pensar. Me has bloqueado. ¿Qué tengo que ganar? Está bloqueado. Está bloqueado también. No, claro, yo por eso presento y no juego. Estrategia, bien, estrategia. ¡Tiempo! Ya les he contado en qué consiste este juego de Lice, pero lo vamos a repasar rápidamente. Básicamente, yo voy a nombrar un tema. Digamos, estadios de fútbol. Y te pregunto a ti, Ester, ¿cuántos crees que puedes nombrar en 30 segundos? Me das una cifra. Imagínate, 8. Después voy a ti y puedes o subirlo o llamarla mentirosa. Imagínate que me dices 9. Voy a ti y así hasta que una llame mentirosa y entonces lo tiene que completar. En 30 segundos. Si lo completa, se lleva el punto. Si no, se lo lleva su compañera. ¿Entendido? El primer tema va a ser equipos de primera división femenina de la Liga EF. Vale, Ester, ¿cuántos crees que puedes nombrar en 30 segundos? 7. 7. ¿Lo puedes subir o le puedes llamar mentirosa? 9. 10. Vale, me gusta. 11. 12. Vale. Venga. 13. Mentirosa no lo va a hacer. Mentirosa. Vale. ¿Estamos preparados? No lo va a hacer. Comenzamos en 30 segundos. Sin pensar. Tenemos ahí el juez. Ya. Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Betis. Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Levante las planas. Valencia, Villarreal. No sé. España. Quedan tres. ¿De dónde me quedo? No, no. Te has bloqueado. Te has bloqueado. ¡Tiempo! Ibas bien. Te voy a decir. Iba muy bien, eh. ¿Y ahora que yo no puedo decirlo? No, tú ya te llevas el tiempo. Para competir de verdad. Sabéis que yo la sé. La réplica. La réplica. Pero acá ahí ya. No, no, ya está ya. Así nos quedamos. Si miráis el tiempo, os va a entrar la presión. Por eso no... Es que dura más. Es más tiempo de lo que parece. Daría tiempo a decir 20 equipos. Es más de lo que parece. Y más. Pero bueno, de momento el marcador es 1-0 para Esther. El siguiente tema va a ser músculos del cuerpo humano. Sois atletas. Sois atletas. ¿Cuántos crees que...? Estudia fisio. Bueno, aquí cada uno tiene que aprovechar sus... No la he terminado. ¿No lo has terminado? No sabes si es buena estudiante o no. No lo he hecho. ¿Cuántos crees que puedes nombrar en 30 segundos? 5. 10. 10. Que quiero que diga más. 10 paellas son pocos. No, está bien. Es que a lo mejor no lo acierto. 11. ¿Lo sube? No te puedo llamar mentirosa. No, no. Tienes que hacer. Vete a jugar. Ponimos a jugar. 12. 12. 2 paellas. ¿Mentirosa? Venga, comenzamos ya. Bíceps, tríceps, solio, gemelo, isquio, glúteo, cuádriceps, adductor, abdomen y trapecio. Quedan dos. Ah, dos lumbares. Tienes tiempo, lumbares. Y bueno, en el abdomen tenemos más, transversos, lumbares, cervicales, dorsales. Perfecto. Bien, 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 ya está, ya está, ya está. Pues ese adductor largo, corto, largo. Tenías que ir a más. Ya, pero he asegurado, la verdad. Sí. Pero claro, tú tampoco te atrevías a subirlo. Claro, me lo dices a mí. ¿Qué hago? En cuádriceps tenemos cuatro, pues ya había ido. ¿Te llevas el punto? Perfecto. Vamos, dos tenemos el marcador. El siguiente tema va a ser compañeras de equipo. De vuestro actual equipo, la plantilla del Real Madrid. Esther, ¿cuántas crees que puedes nombrar en 30 segundos? A 10. 10. 13. 13. 14. 14. 16. 16. Uh, va por el punto, ¿eh? A 17. Es que tengo que ganar. Sí, tienes que ir a por ello. 19. Oh. Mentirosa. Mentirosa. Imposible, imposible. Me gusta. Venga, preparados, comenzamos ya. Sofía, Melín, Misa, Kenti, Lucía, Rocío, Ivana, Cátelín, Claudia Florentino, Pichi, Svaba, Olga, Teresa, Maite, Zornoza, Freya, Toleti, Weir, Naikari, Esther, Atenea. Ya está, ya está, ya está. Es que, es que, os vamos a contar la verdad. Esta, esta la teníamos ya planeada, porque cuando la hicieron dijimos que o la hacíamos por dorsales o por posición. O por posición. Porque la gente, o sea, ¿quién fue? Olga se olvidó de gente. Claro, y lo tienes que hacer, yo lo haría por posición. Atenea lo hizo bien. Atenea lo dijo. Sí, pero Olga no. Y entonces era o por dorsales o por posición. Claro. Y teníamos las dos la misma. No fuiste a por más. Había estrategia. Había estrategia. La he hecho súper bien. La he hecho genial. Hay juego, hay juego. Cuando evito empezar sabía que iba a ganar. Vale, pues de momento el marcador es 2-1. Todavía, todavía se puede, puede remontar. Nos quedan todavía dos temas. El siguiente tema va a ser platos españoles. ¿Cuántos puedes nombrar en 30 segundos? 5. Mentirosa. Hola, tira ya. ¿Platos de qué? Bueno, ¿de paella? Típicos españoles. Uf, pero espera. No me puedes decir paella de marisco o paella de carne. No, 5. Yo mentirosa, mentirosa. Que gane. Puedes decir paella en general. No me puedes decir… Vale, pero hay una cosa que en los dos sitios se dice que es de ahí. Vale. Bueno, tienes 30 segundos para decir 5. Comenzamos ya. Pulpa feira, cocido gallego, el cocido madrileño también se dice que es de aquí. La paella y los calzots de Barcelona. Vale. Qué fácil. ¿Era fácil? Sí, muy fácil. No me la he jugado. ¿Nada? Que pensaba que era más de… No sé. ¿No te lo has jugado? De España. Sí, más sofisticado, más de restaurante, de algo así más… Pues llegáis a las finales matadas, eh. Pero es decir, que tampoco diría muchos más, eh. De tortillas. Las migas, ¿no? Migas. Eh… Sí, 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 sí. Ay, ay. Está bloqueado. Ya, 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 ya. La bloquea tú también. No, claro, yo por eso presento y no juego. Que nos salimos de la ensalada y la pechuga. Ya. Está muy en el menú un poco reducido. Vale. El último tema, nos vamos a salir del deporte, de la alimentación y tal, y nos vamos a actores y actrices. Estel, ¿cuántos puedes nombrar en 30 segundos? Cuatro. Cuatro. Pensad Holly. Yo soy malísima. Siete. Ganarla. Va por ello, eh. Ya. Pues haz más. Estoy pensando. No, 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 vale. Está ganando tiempo. Venga, va, dale. ¿Sí? ¿Yo? Comenzamos. Ya, ya, dale, ya, dale, ya. Que no pueda pensar. Blanca Suárez, María Pedraza, Mario Casas, Oscar Casas. Blanca Suárez la dije. Sí. Y… Te quedan dos. Hostia. Pero es que lo del mano… Tienes 20 segundos. Te quedan dos. Y a las seis la Casas también. Ana Fernández. Sí. Y… Hola, esta, ¿cómo se llama? El de Aaron Piper. Vale, no tengo ni idea de quién es. Pero… Sí. ¿Lo has completado? Perfecto. Muy bien, vale. Remontada, eh. Vamos, vamos, vamos. Remontada. Buena remontada. Ha cogido la serie de élite. Claro, pero es que esa era la clave. Totalmente. Que ya mañana no me va a hablar en el entreno. No, te lo enhorabuena. Te lo llevas. Te llevas este Lice. Era un poco más complicado lo que parecía. No, era fácil. Yo creo que una vez habéis cogido ya la dinámica… Ya, ya. Como que da tiempo… Especialmente en una de las cuatro horas. Ya, veis que sí que da tiempo. Sí, sí que da tiempo. En 30 segundos se pueden nombrar muchas cosas. Pero bueno, ¿quién creéis que debería hacerlo la próxima vez? Nombrarme un par de jugadoras. Ivana, Ivana. Ivana y Olga. Ivana y Olga. Ivana y Olga. Bueno, Olga ya lo hizo. Pero bueno. ¿Y con quién podemos hacer Ivana que sea así gracioso? Con la Florentina. Con Florentina. Seguro que Florentina es graciosa. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tenéis. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Sí? Pues nada, maristas, como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribos al canal y nos vemos en la próxima. Gracias.